La Orquesta Internacional Huracán de Luzgaro y Rosita de Guaribaba ¡Huracán! ¡Qué bacán! ¡Vamos gozando, bailando! Miguel y Alex Palomino Cumbias La nueva generación dichos ¡Rosita de Guaribaba! ¿Por qué? ¡Hacia la ida! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Pero de nadie sabe la vida! ¡Por qué la gente es de mí! ¡Nadie sabe lo que quiere! ¡Cuándo no está enamorada! ¡Pero eso no es un pesado! ¡Es así! ¡Vamos gozando, bailando! ¡Una vetecita! ¡Una vetecita! ¡Está cantando! ¡Rosita de Guaribaba! ¡La santiaguera más santiaguera! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Errores! ¡Errores hay en la vida! ¡Por qué la gente es de mí! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Nadie sabe lo que quiere! ¡Cuándo no está enamorada! ¡Pero eso no es un pecado! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡No! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Pero eso no es un pecado! de la vida cuando los malos ya se acabó por favor un paso más disolvido ahora viene ni ciego ni borracho ¿cómo dice? ciego tú me estuviste de borracho mucho menor para que ahora tú que en la mente ya me ha abandonado ciego tú me estuviste de borracho mucho menor para que ahora tú que en la mente ya me ha abandonado aún recuerdo ese momento si me quieres dame a tu amor no dudes porque yo te amaba mi amor si uno yo te entregué ahora sí son los éxitos de ayer, hoy, siempre con nuestra Rosita una batecita más ahora sí Rosita, Rosita, Rosita de Guaribamba ciego tú me estuviste de borracho mucho menor para que ahora tú que arrepientas de haberme abandonado ciego tú me estuviste de borracho mucho menor para que ahora tú que arrepientas de haberme abandonado abandonado aún recuerdo ese momento si me quieres dame tu amor no dudes porque yo te amaba mi amor duro yo te entregué el ser salud, salud vamos gozando guapeadora, guapeadora no te debo a ti la vida para pagar con sufrimiento mal y triste veneno no te apuesto amor aquí has vuelto veneno no te debo a ti la vida y para pagar con sufrimiento mal y triste veneno no te apuesto amor aquí has vuelto veneno ahora salud, salud ahora sí vamos ahora César, Toriano, Oliver, Bertha Jennifer, Heider, Christian, Traver, Diana César Montalvo el club de fan lágrimas cuando doblan las campanas no frecuentes que la muerda cuando doblan las campanas no frecuentes que la muerda ya se va tu aborrecida la que siempre te he querido ya te voy a acompañar de peinas sin sufrir ahora salud vamos gozando allá Jaira una guapeadita chicas ya llega Taita Shandy y cuando doblan las campanas no frecuentes que la muerda cuando doblan las campanas no frecuentes que la muerda cuida tu suelo a mis hijos que con amor los no vivos ellos no tienen la culpa y cuando doblan las campanas y cuando doblan las campanas bailando rezando bailando rezando ay 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 huracán de la can huracán del mandero que bonito ay ay una batallita más ahora sí vamos para ti Gladys y Panty con cariño está cantando Rosita a mí me están esperando una cosa en mi tumba a ti me están esperando tus amigos de la mitad a mí me están esperando una cosa en mi tumba a ti me están esperando tus amigos de la mitad ahora sí vamos gozando bailando Roder Patrocinio ¿dónde están amigos Roder? salud, salud salud, salud ¡Lori Barzola!